El encuentro se jugó en el gimnasio María Gallardo de Pilao, que en Osorno y con este triunfo sobre el Colegio Alemán de Puerto Varas, el club deportivo y cultural Osorno clasificó a la liguilla con quintetos de la primera división de la Libsul 2014. Los dirigidos de Alfonso Muñoz fueron superiores y lograron un valioso triunfo que terminó por coronar los campeones de la categoría sub-15 de la segunda división del Campeonato de Básquetbol Libsul 2014. Se siente bien, igual fue parte, gracias a todos mis compañeros, ya veníamos jugando ese tiempo juntos y estamos organizándonos para ganar esto y pasar, dar el siguiente paso que nos va a tocar jugar contra Valdivia. Ellos venían igual a ganarnos nosotros, pero les faltaron, no sé si gana o nosotros teníamos más ganas para poder remontar el partido. Sí, estamos pensando, es que siempre ha sido nuestro objetivo pasar, ya sabíamos que iba a pasar allá, entonces siempre nos estamos enfocando más en la otra etapa. El triunfo y el título de la categoría sub-15 en la segunda división en la Libsul es destacado también por su técnico, Alfonso Muñoz. Un sentimiento de que nos vamos con la tarea cumplida, de que logramos los primeros objetivos que teníamos como plantel, como grupo, como grupo humano que somos, y contentos, o sea, se nos complicó en la segunda ronda, en la final, pero lo destacable de mis chicos es que supieron sacar los partidos adelante y cumplieron con su tarea. El desequilibrio es todo, es el conjunto. Nosotros sabemos que individualidades tenemos un par, pero tampoco son tan desequilibriantes al momento de jugar con equipos que los defienden fuerte, y supimos durante la semana trabajar y enfoqué a los chicos de que el fuerte nuestro es lo colectivo. Tras el triunfo vino la entrega de las medallas para los campeones sub-15 en el Libsul 2014, Osorno Cultural, en la segunda división y la copa, que los jóvenes recibieron con alegría junto a su cuerpo técnico e hinchas. Están clasificados para los play-off en la sub-15 de primera y segunda división los quintetos de Ancud, Deportes Castro, Puerto Montt, Puerto Varas, Temuco, Ñelol, sede Valdivia Español y sede cultural Osorno. ¡Viva a todos y cuidarnos con alegría! ¡Viva a todos algunos años!